¿Por qué el turista, curioso y amante de la cultura, debe saber y conocer un poco de la historia de la ex mina Guantajaya? Esta es la mía, pero así como para mirar aunque sea de lejito, ¿en qué lugar se encuentra ubicada? Mira, hay mucha gente hoy en día que quiere visitar el sitio porque se está haciendo muy conocido. Así que tenemos una lista larga de peticiones de ingresar. Y también se pueden observar, además de las vetas mismas del mineral, que es muy bonito porque dentro de las socavones se puede ver los distintos minerales que hay en las paredes que a veces tienen unos colores muy llamativos. Pero también lo interesante también es que en algunas paredes de los socavones se pueden encontrar conchas marinas. Como tú bien decías, lo que más se conoce aquí es el parapente porque acá está la cancha de despegue, ¿cierto? Y se aterriza en Iquique. La cancha de despegue es muy conocida a nivel mundial. Cuéntanos más sobre los principales atractivos que pueden encontrar el turista. Bueno, principalmente los lugares donde se practica Deportaventura es muy cercano a la ciudad. Según tu experiencia, ¿qué deporte eliges tú que la gente tiene que probar en altospicio? Sí o sí, ¿no? Se puede ir a altospicio si no practican este deporte. Yo quería saber qué lugares nos recomiendas después de haber practicado este deporte para reponernos, comer algo rico. ¿Dónde podemos ir en altospicio? Iquiqueñas, para turistas, curiosos y amantes de la cultura. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.